Dos senadoras de los Llanos Orientales le exigieron al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Infraestructura acciones concretas y definitivas como multas y sanciones para evitar los constantes cierres de la vía Bogotá-Villavicencio. Urgieron la apropiación de recursos para construir obras de contención que eviten los derrumbes en época invernal. Alimentos, hidrocarburos, comercio y turismo son algunos de los sectores que más se afectan con los constantes cierres de la vía al llano. Congresistas de esta región manifestaron sin conformismo por las condiciones de este importante corredor vial. Le hemos dicho al Ministerio de Transporte que por favor, aunque sea, nos garantice unas sanciones para esta concesionaria, lo requiera para que le inviertan recursos a los taludes, a las laderas de las montañas. Son seis puntos críticos que en este momento deberían ser objeto de un trabajo a fondo. La congresista Amanda Rocío González aseguró que el concesionario Cobi Andes, responsable de la vía al llano, debe responder por los cierres y bloqueos, un serio problema que se repite desde hace más de 25 años. Y las consecuencias que esto conlleva, donde afecta a miles de familias, en estos momentos está afectando a nuestros campesinos, a nuestros agricultores, a todas las personas que aportan día a día a este PIB nacional, porque nosotros, la Oronoquía, somos la despensa agrícola de este país. Según cifras de la Asociación de Transporte de Pasajeros, por cada día de cierre de la vía, cerca de 900 vehículos dejan de trabajar y 15 mil usuarios se ven afectados.